Gracias y por nosotros se preocupan, pero no tengan pena que por ahora estamos cubiertos. Lo cierto es que en el campo se van a mojar de lo lindo. Les saludamos con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. ¡Qué partidazo que veremos! Como siempre, Fernando, un placer estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deporte, pero muy intenso. ¡Se mueve la pelota aquí en la primera partida! De acá se pueden descolgar en transición. Han agarrado mal parado la defensa, solo les va a quedar el arquero para tapar esto. ¡Se ve el zapatazo! ¡Qué manera de aprovechar la velocidad! Se descolgaron maravillosamente y terminaron esta jugada como merecía, con gol. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desempolvió el ataque. Santos sigue en marcha el ataque y hay opciones. Entró por puro coraje. ¡Gol! Y ahí tenemos el gol de Lepote. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. No se le puede echar la culpa a nadie de este golazo, porque el que patea elige el primer palo ante la sorpresa de todos. ¡Se asoman en la beclada! ¡Atento a quien se viene! ¡Es bueno lo del arquero sin el juego! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Ahí se quedan con la pelota. Ahí nos muestran el tiempo agregado, dos minutos. Defiende bien para recuperarla. No hubo diferencia para nadie. 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 ¡Suscríbete al canal!